Roberto por el buen camino mi novela más exitosa explora las causas y consecuencias de una sociedad social lacerante actual como el pandillerismo juvenil y la delincuencia está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud que nos llegue a encontrar respuestas que neutralicen un proceso que está en marcha y que amenaza con deteriorar para siempre lo más humano su continuación 20 años después 20 años desde el caso de Tuti de Roberto el menor infractor resocializado y posteriormente asesinado por los agentes del crimen organizado que conmovían a la sociedad provocando una serie de acciones entre las cuales la más destacada fue la fundación Roberto por el buen camino el apostolado de los miembros de la fundación será puesto a prueba nuevamente el odio la venganza la delincuencia el revanchismo por un lado la paz el amor y la solidaridad el perdón y la mano fraterna que ofrece oportunidades se verán cada cara otra vez procurando constituirse en la respuesta